Hoy hablaremos del mar. Este forma parte de un océano. ¿Cómo diferenciarlos? Son los que hacen contacto con la tierra. Puede ser una playa o no. Hay casos que la zona de enlace son rocas, una costa o una isla desierta. Y en este podcast aprenderemos las semejanzas y diferencias entre océano y mar. El agua de ambos siempre está en movimiento, solo que en el mar, debido al flujo de los vientos de la superficie terrestre, se desarrollan olas y la magnitud e intensidad de estas va en relación con la velocidad de los aires. Otra diferencia es que los mares tienen menor profundidad y extensión, aunque es difícil en la mayoría de los casos distinguir el límite entre el mar y el océano. Es decir, dónde exactamente empieza uno y termina el otro. En los mares existen diversidad de tonos y colores en sus aguas, lo que no sucede con los océanos, lo cual es por el reflejo del sol combinado con otros elementos como la arena, las rocas, la flora acuática, entre otros. En todo el planeta existen poco más de 50 mares, según lo estipulan los especialistas marinos. Pero son 10 los más importantes. 1. Comenzamos con el Mediterráneo. Es el primero en Europa debido a que fue la cuna de diversas civilizaciones de la antigüedad, como los egipcios, fenicios, viegos, romanos. Y en él convergen el sur de Europa, el norte de África y el sudoeste de Asia. Y de él se benefician 22 países. 2. Nuestro bellísimo Mar Caribe, el principal de América, donde une principalmente el sur de Panamá, Colombia, Venezuela, algunos países centroamericanos, excepto El Salvador y, por supuesto, nuestro apreciado México. 3. El Mar Arábigo, que es el más grande del mundo. 4. El Mar de la China Meridional. 5. Mar de Berín. 6. El famoso Mar Rojo. 7. El Mar Muerto, que se caracteriza por ser el más salado y profundo de todos. 8. El Mar Negro. 9. El Golfo Pérsico. Y 10. El Mar Caspio. Ahora vamos a conocer los mares de nuestra hermosa República Mexicana. Son cuatro. El Océano Pacífico, Golfo de California, Golfo de México y el Mar Caribe. Los beneficios de los mares son totalmente los mismos que los de los océanos. Lo vimos en nuestro Cod Class pasado. Pero si hablamos del aspecto turístico, las zonas más visitadas en el mundo por la belleza de sus mares son Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, Hawái, Cancún en México, Negril en Jamaica, Su First Paradise en Australia, South Beach en Florida, Fifi, Tailandia, Boracay, Filipinas y Tenerife en España. Vaya, que sí que en la historia de México hablamos de mares, fue en Veracruz donde llegó Hernán Cortés y se dio este encuentro entre dos mundos que cambió el rumbo de ambas historias. Y trescientos años después también recibimos en este estado y su bellísima playa y les ofrecimos cobijo a la comunidad libanesa. Inexplicable, pero cierto.